Yo no los he escuchado cantar mucho en la noche Pues esta noche al menos no los he escuchado cantar Nosotros tenemos un tema que se llama Aquí estoy en YouTube Es de Shades of Black, obviamente Y tiene un coro muy pegadizo Espero que la cantemos nosotros Sí, después de la cantar Mientras tanto le damos el agradecimiento a Gnitorro Le damos también el agradecimiento a este establecimiento por habernos dejado por acá Y por dejarnos viajar desde Santa Rosa Para conocerlos a ustedes, que son un público barrio Muchas gracias Let's go now Caminos entrelazados entre sí Con un pleno variado y lo natural Y de las palabras respuestas sin explicar El futuro en el por de cada suministro se le han tocado Un futuro sin predicción No somos yo No me quiero imaginar Na, 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 na Quiero un poco de incuesta nueva Mostrar al mundo la libertad No seré un amor y lo descansar No seré un amor y lo descansar Yo aquí estoy ¡Estoy! ¡Estoy! Subtitulado por Jnkoil No existe un solo abrigo La 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 Tengo no mi fuerza nueva Buscar a la luna y el mar No sé una marioneta más Aquí estoy En cada día Ciencias de la vida Ciencias de la vida Buscar a la luna y el mar Buscar a la luna y el mar Ya lo sabré ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!